de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Buenas tardes, ay por fin, me pusiste que me escucharon. Señores, buenas tardes, feliz martes. Yo vengo con el, con el, yo vengo con buena actitud. Ok. Pero, 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 estoy harta. Ok. Y hoy vamos, hoy le voy a poner punto final a una comunicadora. Ok. Y a otra, que le bajé dos con ese mute de, de que le sona. Ok. Una, una amiga tuya. Ah, ok, ok. Una muy amiga tuya y amiga mía. Ok. Veamos este caso. Pero de verdad, está bueno. Si hay que dársela, hay que dársela. Yo se la doy a quien se la tengo que dar. Pero ahí, pero de verdad, hoy vamos a poner como punto final. Vamos a poner los puntos sobre las y es. Ha estado muerta. Ok. Oh. Grande, hoy me voy a desahogar. No, hoy vino Kenny. Y me importa, y me importa, me importa. Harta con J vino Kenny hoy. No con H. Me importa, me importa, me importa. Pero lo más interesante. La gente sensible, los grupitos, me importa un coño. Mira, lo más importante es que ella está relax hoy. Hoy ella vino activa, positiva, en paz. Miren, buenas tardes. Esto es la Fórmula Radio. Estamos en Super Cool, los 100.9. La Negra Bella ya llegó. Estamos hartos. Estoy hartos de los tapones. Desde las 12.50 un fucking tapón. Siempre he dicho, Hugo Vera, yo no sé quién. Bien, invéntense que los colegios salgan a las 3 de la tarde. Por favor. Que entren a las 9. Porque que esta vaina no se aguanta. Entonces, uno no gana mucho cuarto en este paisito de la, yo no sé de qué, porque un país maravilloso, pero aquí nada más ganan cuarto un grupito. Igual que los anuncios que se lo ponen a muchísimos programas que no, no, mira, no tienen crecimiento ni en YouTube, ni en Instagram, ni nada. Simplemente por amiguismo. Estoy harta también de esa mierda. Y este último año que se va a poner la cosa buena. De verdad que estoy harta, harta. Hay que ser mediocre, parece ser. O tener, no sé a quién, para vender tu alma al diablo. Y mira que yo soy cristiano, soy creyente, fiel creyente, pero estoy harta de esta mierda. Yo creo que ya el diablo no está comprando alma, ya eso lo quitaron. Ya, che. Ya la cuota se llena. Hubo alguien ayer que me dijo, no, pero lo que pasa es que a fulanito le colocan, porque imagínate, tiene a fulanito. Pero, ¿cómo así? Diablo. Y entonces, que no, que está bien tu nombre. Estoy harta de esa mierda también. Y entonces, son tan descarados. Que entonces, quieren que uno lo apoye. Oye, que descaro. Que cachas. Que quieren que nosotros, como periodistas, tenemos sus eventos, lo apoyemos. Gastando su gasolina. No, 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 no solamente eso. Y que no con pasión. No, no, y no solamente eso. Que quieren que tú le subas su vaina a las redes de uno, a la plataforma de uno. Y le pagan a otro. Y que uno hable de su mierda, y entonces los malditos anuncios se van para donde otra gente. Ok. Estoy harta. Ok, yo voy a bajar un poquito las revoluciones. Buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. Como siempre, estamos agradecidos. Y te piden calidad. Y entonces, pa' colmo, te piden calidad. Calidad. Oye, que descaro. Calidad. Hubo una amiga mía que la semana pasada yo le dije, oye, yo tengo 18 años apoyando esa marca desde el primer día. Te subí los vidrios. Así es que estoy ya. ¿Por qué? Coño, que maldito descaro. No, tú tienes tres meses, vamos por un año. No, tú tienes cinco, vamos para siete. Oye, que maldito descaro. De verdad. Hoy estoy harta. Bueno, así empezó la Fórmula Radio. Hashtag estoy harta. Hashtag estoy harta. Úselo, indiscriminadamente. Sí, así es. Señores, como siempre agradecido que estén en sintonía. Usted me venga en WhatsApp. No me mande su mierda, que no se la voy a publicar. Estoy harta. Ni voy a ir a su maldito evento tampoco. Coño. Segundo round. Y si sigue, te bloqueamos. Así es. No, es que a mí, tú sabes lo que me molesta. El maldito abuso. El descaro. Porque para una cosa así yo soy buena y para otra no. Así, ¿no? No es para ninguna que yo tengo que ser buena para ti. Señores, realmente, ya quizá poniéndolo con el tema y en contexto, sí pasa. Y si pasa a todas las personas que vivimos de esto, que luchamos por hacer crecer un proyecto en base a la calidad, en base al respeto, sin amiguismo, se nos hace muy difícil. Ayer, la toleta de actriz que teníamos aquí, sin chisme y sin nada, con una buena entrevista a Nashla Bogart, que no le da entrevista a nadie. Pero vino porque sabe que los que estamos aquí tenemos cálida y conoce nuestra trayectoria. Así es, así es, así es. Bueno, señores, ya aquí en el chat en vivo está Clarisa, Jessica Blandino, Rosy Casilla, Andrea, Sugey, América. Todo lo que siempre están conectados, muchísimas gracias por estar activos con la forma. Y voy a comenzar a bloquear con mi grupo, con mi grupo voy a comenzar a bloquear, para que lo sepan. Coño, es alta. Ya ustedes saben, estamos hartos. Estamos hartos. Mira, aquí está todo el mundo harto. Es verdad. Mira, tranquila. Pero tú sabes que es verdad, Wanderly, tú lo sabes, porque tú lo vives igual que yo, con luminarias, tú lo sabes. Eso es así. Aquí eso es favor y favore. Coño. Y que vienen con el descaro de que no, no, que esto, oye, con cuento. Que no hay presupuesto, que qué sé yo, cuánto. Y si hay presupuesto está limitado, porque esa palabrita siempre está ahí, presupuesto limitado. Es alta, coño. Yo tengo un amigo que él, yo le escribí un día, buenas tardes, y me dijo, no estamos colocando. Oh. No. Y yo dije, pero Dios mío, te estás saludando, tú eres mi amigo. Yo tenía amigos profesionales que son más abusados porque le quieren pagar dos pesos, siendo buenos productores y de todo aquí. Así, es así. De verdad. Entonces, el descaro que a mí me da es, el descaro que a mí me da, que después a gente te quieren, oye, no, no, no falte, no falte a mi evento, por favor, que es muy importante tenerte ahí. Ah, pues yo soy importante, para ir a tu evento, año tras año, apoyándote tu marca, haciendo mi fila, pero para ponerme tu comercial, aunque sea dos meses o tres meses, porque no es del aire, no es cuereando que se pagan los programas de radio y televisión. Bueno. Kenny, tú decías que. Te dije que hoy comencé un listado así, mira, un listado así. Así de largo. Te lo juro, eh. Y tú, ¿qué consta? Que Kenny cuando entró aquí me dijo, oh, andale, hoy vine en paz y amor. Sí. No, es que el descaro también, de verdad, es que la molestia que a mí me da es que son muy descarados. Como que, como que tú no sabes, porque si hay algo que yo tengo, que yo escucho radio el día entero, me paso ahí, y yo monitoreo, yo sé que lo que es. Y trabajando como una desgracia, porque me levanto a las cinco y media de la mañana todos los días. Eh, Kenny, están preguntando que si te comiste un logrio de avispa. No, de nada. Es que vino. De nada. Que estoy harta de los abusos y de la gente mediocre y de los, y de los grupitos. Estoy harta. Gracias. 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 Gracias.